Mirna y Jazmín acudieron a las jornadas de atención ciudadana que la Secretaría de Salud llevó a San Francisco Totimehuacán. Pudieron acceder a los servicios médicos de mastografía, odontología, pruebas de glucosa y VIH, además de la incorporación al Seguro Popular. Incluso hubo atención hasta para las mascotas con acciones de vacunación y esterilización. Ya checamos todos, ya nos checamos desde la glucosa, hipertensión, el VIH, todo eso. Precisamente estoy comentando con ella que es muy bueno porque el año pasado no había nada de esto. Nada más es un piquetito para detectar la glucosa igual del VIH y pues no, ninguna alteración. Pues está muy bien que se preocupen por la gente porque es lo que hace falta en la ciudad, que estén más en contacto con la gente y realmente faltan muchas cosas, por la salud sobre todo. Así como ellas, decenas de habitantes de esta Junta Auxiliar tuvieron un acercamiento con el Secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Tellez, e integrantes de la dependencia, a quienes les expusieron sus principales demandas. Una de las más solicitadas es la incorporación al Seguro Popular. ¿Cuál es la idea? Ponernos en contacto directo con la población a nivel de las autoridades estatales, como es el caso de su servidor como Secretario de Salud y en base a esto hacerle ver a la población que como servidores públicos estamos a la orden. Las solicitudes de orientación y apoyo en materia de salud son resueltas en menos de 48 horas y un porcentaje muy importante en las primeras 24. Una situación de fortaleza es que en la papeleta que nosotros estamos llenando se les toma la identificación personal, la dirección y el teléfono y los compañeros que me hacen el favor de apoyarme se comunican con ellos casi de inmediato. Este fue el quinto martes ciudadano que pone en marcha el gobierno de Puebla con el objetivo de dar respuesta a las y los poblanos. Con imágenes de Aurelio Martínez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.